En el vídeo de hoy vamos a hacer una incubadora casera en una pecera Lo que necesitamos para hacer nuestra incubadora casera es un girador automático de huevos Un termostato con higrostrato, dos bombillas de calor, dos casquillos de cerámica y un ventilador En el cajón de descripción voy a dejar los enlaces directos a la página donde compré todo esto El primer paso para hacer nuestra incubadora casera es hacer una plataforma En esta plataforma irá enganchado el ventilador y las bombillas para calentar los huevos Para hacerlo más exacto medimos el largo del botador automático de huevos y el alto de la pecera Cortamos las maderas, las atornillamos y ya tenemos hecha nuestra plataforma Como podéis comprobar ya tengo directamente hechos los agujeros Para ahorrar un poco de tiempo Mi recomendación es que lo hagáis totalmente simétrico todos Es decir, que el ventilador quede a la misma distancia por aquí de largo que de ancho Y los casquillos de la luz igual, que quede lo mismo de distancia de aquí que de ancho Y de aquí que de ancho Así conseguimos que el calor se distribuya mejor por toda la incubadora Lo primero que hacemos es atornillar nuestros casquillos de cerámica En este caso porque pongo casquillos de cerámica Nuestras bombillas no son de luz, son bombillas de calor Por lo cual un casquillo de plástico se nos fundiría Por eso directamente he optado en ahorrar un poco de tiempo y de pasar un mal rato comprando los casquillos de cerámica Ahora vamos a atornillar el ventilador Para atornillarlos, primero coloco unos tacos en la madera Para que estos tacos, muy sencillo Evitamos que el ventilador esté en contacto directo con la madera Así no se produce ningún tipo de ruido por la vibración Si os fijáis, aquí hay otro agujero ¿Para qué? Para poder pasar el cable del ventilador Terminamos de atornillar bien el ventilador Que quede bien ajustado Como podéis ver, el ventilador no está pegado directamente en la madera Así conseguimos que entre mejor el aire por el ventilador Y se distribuya mejor por toda nuestra incubadora Ya solo nos queda enroscar las bombillas térmicas También quiero recordarte que si te gusta el vídeo Puedes compartirlo en todas tus redes sociales Así mucha más gente puede disfrutar de esta experiencia Y aprender a hacer una incubadora Una vez terminamos de enroscar las bombillas La primera parte de hacer nuestra incubadora Queda terminada El siguiente paso a realizar va a ser conectar El termostato y el grostrato con todos los cables En este caso vamos a fijar Lo que es el termostato A nuestro soporte Totalmente fijado Y ahora hay que hacer las conexiones Conectar los cables puede ser un proceso engorroso Pero no complicado Para ello tenemos que diferenciar los diferentes cables Si vemos, este cable sería el termostato Este cable sería el grostrato Y este cable iría directamente a la luz Tenemos que saber cómo enchufar los cables En este caso tenemos que enchufar los cables de la luz Al termostato Cogemos el azul con el azul El negro con el negro Y para evitar cortocircuito O que nos dé un calambrazo Un poquito de cinta aislante Y en este lado conectamos por igual El siguiente cable que vamos a conectar Va a ser el grostrato Se me olvidaba comentaros Cuando he explicado todo lo que necesitamos Para la incubadora Que vamos a poner también un humidificador ¿Vale? Esto se va a encargar De que distribuya más humedad o menos Como el humidificador tiene puerto USB Y los voltios no son igual Que nuestro termostato Directamente tenemos que Ponerle unos empalmes Que enganchen con lo que es el enchufe Conexiones realizadas Y lo siguiente que tenemos que conectar Es el cable de la luz Cable de la luz como es lógico Tiene que llevar el cable del termostato El cable del ventilador Y no nos podemos olvidar Del cable del volteador automático de huevo Como podéis comprobar Ya tenemos todas las conexiones hechas Termostato Bombilla Higrostrato El humidificador Y el cable de la luz Que sería el cable de la luz del termostato El cable que va enganchado A lo que es el girador automático de huevo Y el ventilador Nos queda un último cable que conectar Que sería esto ¿Esto qué es? Esto es el sensor De calor y de humedad ¿Vale? De aquí que yo tenga esta barra Porque yo la cojo así Y le pongo una brida Y se me queda totalmente sujeto Y ya no se me mueve de aquí Esta es la pecera Donde vamos a hacer la incubadora Lo primero que tenemos que hacer Es meterle una cama de paja Para que una vez que nazcan los pollitos Tenga donde apoyarse Y estar calentillo La incubadora ya está acabada Lo único que me quedaba Era poner un cubo de agua Para tener el humidificador Ya lo único que nos queda Es enchufarla Ver si funciona Y una vez que vemos que funciona Poder calibrarla Si te ha gustado el vídeo Te animo a que me des un like A su vez suscríbete al canal Y una vez que te suscribas Activa la campanita Para que cuando subas Siguientes vídeos Te llegue una notificación En el siguiente vídeo Vamos a ver si funciona o no Y vamos a ver Cómo configurar el termostato Y cómo calibrar la incubadora Muchas gracias Y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!